Con el equipo de prensa de la red chaqueña de comunicaciones nos situamos hasta la plaza Juan de Ayolas, ubicado aquí en la ciudad de Lámbare, justamente para exponer esta iniciativa llevada a cabo por la comuna lambareña acerca de estos espacios que exponen libros públicos para la ciudadanía. Sí, es una, las denominadas bibliotecas callejeras que están instaladas desde el 2018, que fue la primera en instalar acá nuestra plaza Juan de Ayolas, que está frente a la institución municipal, fue la primera biblioteca callejera, que fue un emprendimiento, una idea de unos ciudadanos que vinieron y bueno, cristalizaron en esa época de administración municipal. Nosotros en la actualidad también retomamos ese proyecto y fuimos multiplicando en otros espacios libres. Después hubo un corte abrupto por la pandemia, lógicamente, y se retomó un tanto en el 2020 y 2021, donde en convenio con la UPAC, con la Universidad Privada, que está sobre Cacique Lambaré, filial Lambaré, también hicimos un convenio mediante e instalamos una biblioteca callejera que reditúa. Estamos instando a retomar un poco el hábito de la lectura, que es un déficit que tenemos en general la población, pero con todo eso dentro de las posibilidades y hay gente interesada que vienen, encuentran, inclusive hacen un cambio de libro, traen sus libros ya utilizados, un tanto viejo, por decirlo, y recambian ahí a los efectos de no solamente hacer un cambio de libro, sino que también ir aumentando los libros en esas bibliotecas callejeras.